El Frente Amplio Al final de cuentas siempre que se hace un planteo de esto, cuando se interviene de parte de, en este caso de la oposición departamental, se empieza hablando del Frente Amplio y lo que hicimos para atrás y que veníamos trabajando. Sí, trabajamos en este proyecto, fuimos los que impulsamos de asiento 2, ¿cómo no? Lo que hoy hay trazado lo hizo el Frente Amplio, esa obra la hizo el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio no hizo esta obra, ni la está haciendo, ni le toca hacerla. Incluso en el gobierno del Frente Amplio, había para este lugar, para este lugar que hoy sí está trazado, no es verdad que no está trazado, ya está el trazado, está definido. El Ministerio de Obras Públicas lanzó una licitación y los 20 días que hay de prórroga son de la licitación, no del trazado. Porque el Ministerio de Transporte lo que está pidiendo a la Intendencia es que le dé un trazado alternativo, y no le corresponde la Intendencia a dar un trazado alternativo, le corresponde al Ministerio de Transporte hacerse cargo de lo que va a hacer. Le corresponde a este gobierno nacional hacerse cargo de lo que va a hacer. Como dijeron en campaña, nos vamos a hacer cargo. Ayer hablábamos acá también del tema de las personas afectadas por el asentamiento, porque resulta que acá traemos gente del Ministerio de Vivienda y siempre evaden las preguntas. Hicimos referencia a los asentamientos cero que ustedes hicieron en campaña. Pero resulta que ahora trazan una ruta, afecta a personas, pero no llevan adelante su principal ligamento estratégico de este gobierno, que es asentamiento cero. Oh, bueno, vamos a ver cómo relojamos a las siete familias, cómo mejoramos eso. No, 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 vamos a ver. Denle soluciones a las familias, pero dense al lado de una vez. Son siete familias de 85, pero cuando les preguntamos si la Intendencia les da la tierra, ¿tienen la plata para relojar a las 85? Maestros de la evasión son. Son maestros en la evasión de dar respuesta. Pero hay que decirlo, porque acá, como siempre, repito, se empieza hablando de los gobiernos anteriores, pero ustedes llevan tres años ya gobernando. No sé qué tanto recuerdan para atrás. Llevan tres años gobernando. Y tres años sin dar la respuesta a la gente. Gracias, presidente. No sé por eso. No sé por eso.